El Cielo de la Paz 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 Venga Diego, escarte Tienes que subir hasta arriba Que resbala ¡Hasta la Paz! ¡Hostia la poli! Joder No se ha caído ahora cuando vas A ver como va ¡A la Panta! ¡Que me sacan unas putas! ¡Vale! ¡Pero de pie Diego! ¡De pie! ¡Adiós! ¡Adiós pantalón! ¡Mira! ¡Llevas ojos! ¡Adiós pantalón! ¡Adiós pantalón! ¡Adiós pantalón! ¡Adiós pantalón!